Música 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 Sebastián Un cortado con hielo y un bitter cast Please Música 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 ¿Cómo se llama, Lizzie? No, no es ViterCast. No es ViterCast. Ah, es ViterCast. ViterCast en cambio de vaso. ¿Y cómo vas a quedar sin memoria? Retirte todos los ordenadores para que vacíes la memoria. A grabar unos vídeos. Anoche grabaré en casa, en la carta. ¿Y cómo te la voy a pasar después? No, no la voy a hacer. No, no la voy a hacer. Bueno, te la puedes. ¿Quieres ViterCast en este de AT? ¿Se van grabando alguna cosa? Tienes que ir te explicando. ¿Dónde vas? ¿Quién te va? Hola, soy el Shanti. Tengo hambre y tengo sueño. Esta habitación me parece totalmente errónea en cuanto a mi persona, a mis dones y a mis virtudes. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás escuchando? No, ¿de quién es esta canción? Que me gusta mi canto. Es una película antigua. Ay, pero ya nada. ¿Por qué te sientes observado? ¿Por qué, Manolo? ¿Esta noche de fiesta? ¿Qué? ¿Esta noche de fiesta? Ahora con esta fiesta. ¿Qué tal lo haces? Muy bien. Bueno. Es un mínimo. Eres una gacha de artista, mi amor. No me toques. Que deja. Que deja la luna. Es un pequeño. Que guapo. Si te da el sol, pues ya. Bueno, si ya no salisteis ni nada. ¿Qué pasa? No. Ayer. Que va, tío. Estuve aquí en mi vida. Pero luego te llevo a mi casa. Dos curas, pero... No son dos curas. Me pusisteis de cubata y el pavo me ponía un cubatazo que tenía ahí. Y no dije nada. Me fui para casa. Y hoy no salgo tampoco. Me he tocado ahora. Me estoy quedando así, tío. ¿Habéis ido a Chapo? Que va. No. No ha querido mi novio. No ha dicho nada. Mentidor. Te lo he dicho yo. Y cuando te lo he dicho yo, me ha quitado y todo delicio. Yo no tenía la entidad que me hubiera. Pero hemos quedado. ¿Está quedado con nuestra discusión? Sí. ¿Sabes que te quiero? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, cariño? Sí. Que luego cuando salga el vídeo y la suba al Youtube, luego querrás que... ¡Hola! Es que no puedo. Alguien. No puedo. No puedo. Sí. A todo el mundo. ¡Hola, señorita de cámara! ¡Tarán! El barra todo concentrado ahí con el periódico. El barra. Estarán con la chica. ¿Cómo? ¿Esto? Es que la gama ya se le acabó que este. Y cantaba una canción de verdad. Una vez que viene la cabeza y me descansó. No. 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 No.